Bienvenidos cruz amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno esta vez tenemos un torneo 2 vs 2 que organizó el compañerito Alex El compañerito Javier LOL fue el que tomó estos videos, los grabó y me está permitiendo a mi sacar este video comentado Que hoy vamos a dejar su canal del compañerito LOL en la descripción por si gusta suscribirte y ver los videos original Bueno vamos a ello Están quitiendo Flux, como se llama el otro compañerito, Noob y el otro creo que se quedó FK De hecho uno de ellos está re lagueado, no sé si es el servidor el que está muy 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 lagueado Pero si están bastante lagueados los dos compañeritos Vale, vamos a ver un segundo por aquí para ver bien los nombres de los compañeritos Es este, Wix Nuf y Flux vs Wix y el otro creo que es Conejito Caliente, vale O Conejito nada más, vale, están este, dependiendo bastante bien Van más o menos, lo que si es que van muy lagueados los dos o cuatro es que de repente se laguean Vean, aquí el compañerito Flux se va a comer una manzana, no se la come, no perdón no era Flux, era creo que Conejito Está Flux y Wix, Wix, Wux, no sé cómo se pronuncia pero bueno Vean, aquí nos metimos en la cámara del compañerito para ver el PvP un poquito más, más de cerca, más centrados Vale, y bueno por aquí, quien sabe que hizo el compañerito Javier LOL, creo que se puso a grabar otra cosa Pero bueno, seguimos con el PvP, van todavía bastante igualados Vamos a ver quién es el primero, uy, y muere Conejito, vale, el primero en morir y ya murió el otro compañero Entonces, ah, también murió Flux, murió el compañerito de Wix y se laguea, se laguea Puede que lo mate, puede que lo gane y lo mató, lo mató por lag, lo mató por lag, estuvo bastante bueno el PvP Bueno, por aquí ya estamos con el siguiente PvP que va a ser de Abut Es que tiene unos nombres bastante raros, es Abut DL, 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 DLF y Inswas versus Abut y Angelix, más o menos por así se pronuncia el nombre Y bueno, vale, vemos que el PvP va bastante igualado, no lleva un poco más de ventaja a nadie Aquí el compañerito Iwat se acaba de comer una manzana, no vi si era una cheta o era una manzana de oro Aquí el otro compañerito Iwat ya se empieza a comer una manzana, vamos a cambiar de team y vamos con DLF Vaya, ese no está tan difícil de pronunciar, pero sí pensé que era otro Nick Y bueno, vemos que DLF trae un poquito más de ventaja, como que le está sacando un poquito más de ventaja a Angelix Angelix se defiende, pero el otro compañero como que se mueve un poquito más Uy, ya murió su compañerito de Angelix, entonces supongo que va a morir Va a ser el que va a morir, vamos a ver cuánto tiempo aguanta o si es que llega a ganarles a los dos Puede, puede que les llegue a ganar, ya vimos en el torneo pasado que Gunner le pudo ganar a dos Bueno, a un team completo, y bueno, aquí vemos que Angelix se concentra un poquito más en DLF Pero se mete su compañerito Zwing, y bueno, aquí le están haciendo Focus 2 vs 1 El compañerito se trata de defender, sale corriendo, no sé si tenga manzanas todavía Pero bueno, aquí sale corriendo y de repente regresa, empieza a pronunciar un poquito más Pero vemos que se agarra a DLF, ah no, estaba contra Zwick Y bueno, por aquí vemos que ahí está su compañero muerto, sale corriendo Supongo que correrá para ver si regenera un poco, pero no le ha de servir de mucho Porque le llegan por la espalda y le dan un hit, entonces le bajan lo poco que llega a recuperar Se lo están quitando, ok, aquí vemos que está pipiando De repente se laguea, se va contra DLF, se va contra los dos Aquí, como que noto que se concentra un poquito más en DLF Supongo que será porque ha de pensar que matándolo a él, ya se puede concentrar un poquito más en el otro compañero Aquí vemos que igualmente se va contra DLF Aquí sale corriendo, ya duró bastante, ya duró bastante a decir verdad el compañero Yo pensé que iba a morir un poco antes Pero bueno, aquí vemos que se está lagueando, se está lagueando Aquí sale corriendo Y bueno, ya no debe tardar mucho en morir Uy, y ve, exacto, acaba de morir Bueno, vamos con el siguiente PVP que va a ser de Scream y Alcuadrado vs Quarks y Derek O Derek, algo así Bueno, vamos a ver quién de los cuatro ganan La verdad, Alcuadrado y Scream son buenos Nunca he visto a Quarks y a Derek, sí que lo he visto, no recuerdo muy bien Pero sí, sí que lo he visto Perdón si no estoy mirando mucho tiempo a la cámara Pero la computadora la tengo hacia abajo Entonces tengo que estar un poquito más concentrado en ver los videos para poder comentarlos bien Vemos aquí que Alcuadrado está ganando a Derek y Scream a Quarks Estamos aquí en el PVP de Derek Y Alcuadrado vale Lleva un poquito más la ventaja Alcuadrado Lo está recteando, lo está recteando Aquí vemos que Scream salió corriendo Lo estaba persiguiendo Quarks Y bueno, creo que ya lo mató Ya lo mató Ya lo mató al Cuadrado a Derek No, entonces la pelea está decantada al Cuadrado y a Scream Aquí vemos que en lo que uno regenera un poco Llega el otro y lo suplanta Están haciendo un bucaje Uy, murió ¿Quién murió? ¿Quién murió? Uy, murió Scream, eh Murió por lag, supongo, porque no alcanzó a comer Ahí todavía se ven algunas cosillas de él Supongo que... Que se laggeó Esperemos que... Que gane al Cuadrado o Quarks Dependiendo Ya van más igualados, eh Si agarró sus cosas, este... Quarks de Scream Ya van bastante, bastante igualados Y lo que va a decantar la pelea va a ser este Quien tenga más comida, se podría decir O quien aguante mejor, ¿no? Quien vaya menos lagueado Entonces aquí van bastante igualados, eh Van bastante igualados De repente se laggeó un poquito Quarks Pero no le afecta tanto No es mucho el lag que le da Entonces, eh... Vale, aquí sale corriendo al Cuadrado Y Quarks va atrás de él Va atrás de él Eh... A lo mejor y gana hasta Quarks, eh Este... Se va a cargar a los dos No sé, no sé La verdad, como les digo Yo no estuve en este PvP Entonces sí... Sí estoy, este... Apenas viendo este torneo No lo había visto Ni siquiera había visto quién ganó Eh... Por ahí tengo el spoiler Porque obviamente Tuve que ver los videos Y este... El título de los videos Y en el título sale quién ganó, ¿no? Eh... Bueno, de hecho no sale quién ganó Sale quién fueron los dos Este... Últimos jugadores Eh... Y bueno, vamos... Bueno, serían los últimos cuatro, ¿no? Sí, porque estamos hablando De un torneo 2 versus 2 Eh... Al cuadrado Eh... Ya como que... Como que está perdiendo la ventaja, ¿no? Está dando críticos ¡Uy! Y perdió, eh Perdió Bueno, ya estamos aquí Con el siguiente PvP Que es de Apple Games Y... De RQ Nancy Ver... Este... Versus Sebastián Y... José Vale, no sé por qué se ponen nombres tan raros O sea, el de Apple Games está bien Pero el otro de... De RQ Nancy O sea, porque no nomás se puso Nancy Y ya, o Nancy O... Algo... Algo por el estilo, ¿no? Vemos que... Nancy está con José Y... Ah, no, miento Apple Games está con José Y Nancy está con... Eh... Sebastián ¿Vale? Eh... Apple Games se come una manzanita de oro Se come... Es cañíbal Es cañíbal ese tipo Se come una manzana Eh... Nancy está... Está... Está sacándole la ventaja a Sebastián, ¿eh? Eh... Aquí de repente se... Se agarran dos a... A Apple Y pum Acaba de morir uno No vi quién murió Pero... Eh... Murió Murió, murió, murió José José No, miento Murió Sebastián Está en los dos versus José, ¿eh? Porque está Apple y Nancy Eh... Supongo que... Vaya Ahorita ya vimos que... A pesar de que estén dos versus uno Puede... Puede ganar este... Una... Una sola persona, ¿eh? Una sola persona puede ganar la batalla Lo vimos en el PvP anterior Entonces... Vamos a esperar a ver qué... Qué pasa con el compañerito José A ver si... Eh... Apple Games... Apple Games es bueno Nancy... No... No recuerdo su PvP Si él lo ha visto o lo he visto PvP Pero no recuerdo muy bien como PvP Puede... Puede que les lleguen a ganar Eh... Que José saque ventaja Y los mate Pero... Vaya... Eh... Tienen un 70% de posibilidades de ganar Entonces... Vamos a esperar Yo creo que ya no tarda mucho en morir José Porque sí... Sí que le están dando duro Duro y tupido, ¿eh? Están dando bastante, bastante duro Entonces vamos a ver Eh... Va... Aquí acaba de morir Bueno, ya estamos aquí con el siguiente PvP Que va a ser de Wachner y Trivane H Versus... Eh... Fabricio y Lung Eh... Vale... Tienen Lung numeritos Le vamos a decir Entonces vamos a ver Quien de los cuatro puede... Puede llegar a ganar Bueno, quien de los... Vaya... Me entendieron, ¿no? Es que... Es difícil hablar cuando son teams de dos Este... O PvP de dos Este... Versus dos Aquí vemos que Wachner Es el único que está peleando con... Luis Si no estoy mal Eh... Si llama Luis Lung Lung Se llama Vale, ya empezaron a pepear los otros Está un poco lagueado el servidor, ¿eh? A decir verdad Se ve... Se ve que de repente Pum Se... Se mueven de un lado a otro, ¿eh? Eh... Vale aquí el compañito Este... Vale, está poniendo que es un Enderman Si es que... Es que les digo que... Que se mueven de repente Están en un lado y pum Se transforman... Eh... Se mueven a otro Eh... Supongo que va... Va a ganar el team de Fabricio y Lung Porque... Trivane está bastante, bastante lagueado, ¿eh? O sea, se ve muy lagueado ese compañerito Fabricio está peleando bastante bien con Watchender Ellos van bastante normal, ¿eh? Van muy, muy, muy fluidos Entonces vamos a ver quién de los dos Este... Termina ganando Porque... Van bastante, bastante fluidos, ¿eh? De hecho, el compañerito Javier López Se está concentrando más en ellos Que en los Endermans de... De Trivae Jeje Vale, aquí vemos que... El que gane de estos dos Va a ser el que va a decantar la... La... La pelea Porque ellos... Ellos son los que van más, este... Fluidos, ¿eh? Aquí Wasner está... Está saliendo... Sale corriendo Y pum, lo matan Sí Eh... Ya nada más queda Trivae Que está hiperlagueado ese compañero Entonces va a perder este... Es... Es obvio que va a perder el otro compañerito Ni siquiera se mete, ¿eh? Eh... ¿Quién era el otro? Fabricio ni siquiera se mete, ¿eh? Está dejándolos en un 1 vs 1 Legalmente, ¿eh? Ok Puede... Puede meterse y matarlo más rápido Pero de hecho no... No creo que le haga falta Ya que Trivae está muy lagueado Entonces... Vean, acaba de morir Acaba de morir el compañero Bueno, aquí ya estamos de vuelta, compañeros Y... Eh... Está peleando Alan Renovado Y Zeta Cranks Versus... Eh... Es este... LLJJ Y... Y Lila Vamos a ver quién de los dos teams Sí, quién de los dos teams gana Es que iba a decir Quién de los dos, este... Jugadores Pero no, son cuatro Entonces... Quién de los dos teams gana Alan Renovado se va a ver su... Jota Jota Y Lila se va contra Zeta Cranks Entonces... Vamos a ver quién de los cuatro Eh... Sale victorioso Vaya ¿Cuál de los dos teams? Me confundo al hablar así, ¿no? Este... De quién va a ganar, ¿no? Pero bueno Aquí vemos que la compañerita Lila Y Zeta Cranks Están pepeando Vale, Lila sale corriendo Para comerse una manzana Alan Renovado está peleando con Jota Jota Vamos a decir Jota Jota Porque ni modo de decir LL, Jota Jota, LL, ¿no? Jota Jota y ya Alan Renovado Creo que se come una manzana Eh... Aquí Vamos a ver Se ve un poquito lejos la pelea Pero bueno Supongo que estará haciendo algo Compañerito Javier Lola En ese momento En el que estaba grabando Para no moverse Aquí vemos que Lila Le está sacando un poco de ventaja, ¿no? Como que se ve Se ve que trae ventaja Lila a Zeta Cranks Eh... De repente Jota Jota va a Lila ¡Uy! Murió Murió el compañerito Iba a ir a ayudar A la compañerita Lila Y murió Y ¡pum! Lila ni siquiera me di cuenta Cuando mató a Zeta Cranks Eh... Vamos a ver Quien de los dos Eh... Gana En el siguiente En el anterior torneo Vimos que Alan Renovado Se dejó ganar por Lila Ahora vamos a ver Si se deja ganar o no Eh... Vale Le está sacando ventaja a Lila Eh... Casi no Está haciendo W-Tap Alan Renovado Supongo Porque casi no se mueve No tiene mucho KB Entonces Eh... Vale El W-Tap Te quita un poco de KB Vamos a ver Aquí se ve un poquito igualado De repente Se ve que le saca ventaja a Alan Renovado Eh... Ya le está sacando bastante ventaja a Alan Renovado Entonces Eh... Si le está sacando bastante ventaja Supongo Supongo Que va a ser el team ganador Ganador El de Alan Renovado Y Zeta Cranks Vamos a ver cuánto tiempo más Dura ya sea la compañerita Lila O el compañero Alan Renovado Aquí vemos que ya Ya están quedando bastante juntos No sé si todavía tengan manzana ¡Uy! La acaba de matar, eh! Bueno, por aquí Vemos que está peleando El compañerito Javier LOL Y MC Jaxx Versus Rose y Estresón Eh... Ya tuvieron un PvP Eh... Posterior a este No lo estoy sacando en el video Porque se va a hacer muy muy largo Y no queremos eso Eh... Pero en ese PvP El compañerito Javier LOL Tenía este creativo Entonces Eh... Vaya, se los cargó a los dos Obviamente Si no te hacen daño Te los puedes matar Muy muy fácil Entonces se cargó a los dos Pero ya de repente Le dieron kill al compañero Y volvieron a hacer el PvP Para este... Para que todo fuera legal, ¿no? O sea, el compañero Traía creativo Y andaba PvP Así no se puede Le está sacando bastante ventaja El compañerito Rose Al compañerito Javier LOL De hecho Ya se comió las dos manzanas de oro Y el otro compañero Supongo que todavía tendrá Bueno, tendrá más vida Porque manzanas no creo que tenga Iban algo parejos Pero vean Aquí va a morir Va a morir Va a morir Un corazón Un corazón Y... Va a morir Va a morir Sale Sale corriendo Y se va Se va a pegarle al compañerito Este beso Y aquí lo matan Sí, es que era Era bastante obvio Que iba a morir Muy, muy rápido El compañero Vale, regresa a la sala Para, para expectear Y ver Cómo termine esto Vamos a ver qué tal Vale, por aquí Por aquí vemos que Es que ni siquiera se ven Los Knicks Están muy, muy lejos Este... Vale Está, está bastante lejos El... 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 Este Pero bueno Aquí vemos que MC Jack Está agarrando ¿Cuál era el compañero de Javier LOL? Era MC Jack Vale Eh... Entonces vamos a ver Vamos a ver si Si muere ya el compañero de MC Jack Están dos versus uno Y lo acaban de matar PvP de octavos de final Que viene siendo de Gunner Y Attack City Versus Juanito PvP Y PvP... AIM AIM Sí, PvP Este... Vale Eh... Vemos que el compañero de Attack City Se va sobre PvP AIM Y supongo que Gunner se irá sobre Juanito Entonces es el único que queda PvP AIM está bastante lagueado, eh Y Juanito también, eh Acaba de morir Juanito Entonces este torneo Este... Este PvP va a ser Bastante, bastante... Rápido O sea, el compañero murió muy rápido Ni siquiera hizo nada Y aparte de morir Le dio sus cosas a... No sé si fue Gunner O fue Attack City El que agarró las cosas Aquí está Gunner Que lo está... Lo está correteando por la... Por la sala Attack City ni siquiera se mete No creo que le haga falta Gunner No creo que le haga falta Gunner PvP Bastante bien Entonces, eh... Vemos que aquí De repente Llega... Llega... Llega Attack City A golpear también Entonces, eh... El compañero de Attack City O PvP AIM Está... Está perdido No... No sé si dure mucho O si dure poco Pero supongo que va a perder, ¿no? El compañero de Attack City Y Gunner PvP Vean bastante bien los dos A menos de que sea muy, muy pro el otro Eh... O que haya agarrado las manzanas del otro Puede que... Puede que sobreviva Pero no creo Eh... Vemos que también está un poco Lagueado el tipo Entonces, supongo que... Que va a morir Eh... Ya no está Gunner Ahora solo está Attack City Pues vamos a ver qué pasa A ver... Puede que le saque ventaja Y puede que lo mate a Attack City Y luego se cargue a Gunner, ¿no? Todo, todo puede pasar Todo puede pasar Eh... Vemos que Gunner solo... Solo está observando el tipo Eh... Ya... Como que ya no está tan lagueado El compañero de Attack City Va bastante bien Va bastante bien el tipo Entonces, no va tan lagueado Aquí está sobre Attack City Están uno versus uno Están... Diría que un poquito desiguales O sea, Attack City Como que le saca de repente Un poco más de ventaja Pero... Hay en ocasiones En las que la recupera El... El compañero de PvP Vean aquí Como que le regresó el... El... El lag Y acaba de morir Sí, es que era obvio Pues estos fueron los octavos Del torneo de PvP Dos versus dos Estaré subiendo lo que viene siendo Eh... Tercer y cuarto Y... Eh... Lo que viene siendo Los cuartos de final Eh... Y semis de final Para... Eh... Terminar lo que viene siendo Este... Este torneo Y bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima No te olvides que en la descripción O en los comentarios Voy a dejar el... El canal del compañero Javier LOL Para que te suscribas Y veas sus videos Y bueno Ahora sí ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós